Estaba arriba, estaba en una reunión Me dijo, oye, no, me contesta Natalia, su mamá Yo no entiendo No, subieron de protocolo Y luego ya me decía, se acabó la reunión Ahorita me dijeron y abrí el celular Y pues ya te contesté Pero aquí tenía rato Se fue el corruptor ahorita Gracias, mira, déjame que conozcas A Marcela ya la conoces, coordinadora de Durango Aquí está Margarita Chihuahua, Chihuahua Chihuahua Chihuahua, la coordenadora de Chihuahua Que quedamos pendientes de una plática Margarita es la coordenadora de Freyna Chihuahua Roxana Villares, coordinadora de Yucatán ¿Cómo estás? Porque ahorita se acaba de acercar ¿Quién más compañeros? ¿Quién saluda a Damián? Sí, igual que yo Ahí te va Damián, mira Hola A nosotros se nos hace largo el proceso Si quieres vénganse para acá Andaré No, ya no va a haber manera Mira, Damián En el proceso de solo lo mejor Pues nosotros hicimos una evaluación En la que estabas tú incluido Daniel Servigemotul Agustín Cárcens, etc A nosotros se nos hace que ya se nos está quemando la olla Está muy atrasado el proceso para que haya un candidato Entonces decidimos O queremos Proponer Frena Y ya sacar una persona A la que nosotros le queremos dar impulso Pero esa persona tiene que estar dispuesto a lo siguiente Que pueda recibir el reto De si él Alguien se siente mejor que él Oye, tú Enrique de la Madrid ¿Te sientes? Órale, aquí está Nuestro gallo Y vamos a generar Debate Puede ser virtual No hay necesidad de movernos Entonces El grupo Decimos Vamos a sacar ya a Damián Ya Vamos a sacarlo ya Oye, pero es que hay que hablar con su mamá Para que le dé permiso Saludos a Natalia Y a Yanlu No, de fondo Damián No creemos en el proceso que se va a hacer Y como ciudadanos Ya queremos estar Teniendo una confrontación Con las corcholatas Y decimos Bueno No está el terreno cerrado Si Lili Telles Se siente que ella debe ser la campeona Pues un debate contigo Y si Enrique de la Madrid se siente Órale Éntrenle Y generar Debates De tal manera Que Los ciudadanos Digan Oye Para mí que Damián ganó Para mí que Oye No, ahora sí Enrique de la Madrid Lo hizo pedazos Él sí sabe Cómo gobernar el país Sabe las 10 cosas Que hay que hacer Entonces Damián El grupo Nos ha pedido Decir Bueno Y Damián le entra Porque acá el marco Con Alito Están hechos bolas Y Jesús Zambrano Les avienta Católico Se les va Están jugando a perder Nosotros queremos jugar a ganar Y queremos proponer Como frena Que Damián Cepeda Sea el que va Adelante Y vamos a ver Quien lo reta Te comparto No sabía Que Me ibas a comentar No Verdad Aquí salía Nunca nos ponemos de acuerdo Para nada Vengo A saludar Con mucho gusto A saludar Yo he estado proponiendo Y creo sinceramente En lo siguiente Que está Es similar Pero creo que Tendríamos que tratar De convencer Como A Todos los que están Queriendo participar Yo lo que digo Lo siguiente Está muy parecido Es Todo el que quiera Deberíamos De ya decirlo Ya es una convocatoria Ya Cuidando la ley No podemos Digamos Adelantarnos Pero a mi nadie Me impide Como senador Dar mis opiniones Como senador Al diputado Como diputado Al gobernador Como gobernador Si tiene que ser Porque si no estás En el proceso Adelantado Te van a indignar Y ya no vas a poder opinar No se puede Desgraciadamente En México Decirlo tal cual Ya orientado A la presidencia Claro Termino Desgraciadamente Yo soy de la idea De que la ley No debería prohibir eso Saberías de poder Abiertamente Expresar Pero hoy no se puede Entonces si tiene que ser Que opinas del país O como mejorar la economía Salud Seguridad Desde tu trinchera Todavía no se puede Por la ley Digamos Como candidato Aunque abiertamente Digo Cuando se abre Yo quiero participar Yo lo que creo Es que Si tenemos que estar Varios O sea No una sola persona Porque eso no llama La atención O sea Lo que creo Es que tendríamos que estar Todos los que tengamos Interés O algunos Contrastándonos Yo he dicho abiertamente Yo si quiero participar Pero yo lo que quisiera Es que en frente Estuviera Una compañera Compañero Tal cual Tal cual Varios Que quieren O que han dicho Que quieren Que se quieren Que quieren De la oposición Y que estuviéramos Contrastando visiones Porque eso Lo que van a lograr Son dos cosas Yo sin duda Quiero Sin duda Quiero Y yo quiero Fomentar este tipo De ejercicio Se lo he propuesto Mi partido No lo ha tomado Se lo he propuesto A la oposición No lo han tomado Insisto una vez más Y que bueno Que organizaciones De la sociedad civil También lo planteen Yo creo Que tendríamos que lograr Algún tipo de consenso De que se haga Algo De esa manera Este No puedo O no puede alguien Como decir Solo voy a participar aquí Porque entonces Cierro las puertas A los demás Lo entendemos Yo lo que quisiera Ser muy claro Que es a mí El que me invite Así Quiero ser bien claro El que me invite A un proceso De debate De ideas Con otras personas Que tengan la misma aspiración Que yo Que la tengo Yo les voy a decir Que sí Estuve ahí ¿Te acuerdas? Cuando dijeron Oigan Tal, tal, tal Ustedes escogieron unos nombres Y yo me presenté El día que Bueno No se hizo ya el debate Pero se hizo Una reunión Y me presenté Y lo volveré a hacer Las veces que me invito Perfecto O sea Si a mí me invitan Con tal o cual persona Contrastar ideas Yo encantado O sea Si levanta la mano Enrique de la Madrid Dice Yo me quiero confrontar Con Damián Sí ideas No como personas Ideas Claro Proyectos Ideas Planes Acciones Yo ojalá Y lo hagamos Porque me parece Que eso va a lograr Dos cosas La primera Jalar la marca A la oposición La oposición Y es alguien Y es alguien A quien reciba Mejor Yo seré el primero En apoyar Sin pedir nada Acá No me tienen que dar Ninguna otra posición Está claro Está claro Oye Yo quiero participar Claro que quiero participar De eso les he estado Miren Insistiendo Y demás Entonces Yo digo Encantado de la vida Lo único que yo aclaro Es que Es A cualquier organización Que me invite Sana No Obviamente No voy a ser ahí Que sabe Quien no salga Pero me invitan a mí Yo voy a participar ¿Por qué? Porque quiero fomentar Ese tipo de cosas Ojalá La verdad Y logremos hacer algo plural Que varias personas Puedan participar Me parece a mí más potente Eso no hay duda A que una sola persona Sea la que acepte participar Yo he encantado la vida Perfecto A mí Invíteme a cualquier foro Que quieran Y yo voy a asistir Invíteme a cualquier plática Que quieran Y yo voy a asistir Con Universidades Cámaras Organizaciones Todo Ya lo he hecho Estado Estuve En distintos estados Y demás Y lo voy a seguir haciendo También Parece que esa es la actitud Que yo tengo que tener Perfecto Entonces Ahorita Sin ser miembro De ninguna organización Eso lo entendemos Perfectamente Y ha sido muy claro Nosotros Ya en este momento Frena Está exigido De hacer que las cosas sucedan Y no podemos Porque hemos aprendido eso Que el éxito se da Cuando haces que las cosas Sucedan Y no es cuando Los políticos Quieran Claro que hay términos Legales Electorales Por los que No se puede hablar De una campaña Pero en este momento Ideas Exacto En este momento Lo que se No podemos creer En la de Cuauhtémoc Cárdenas Por favor José Digo Todos los que aparecieron Ayer en el World Trade Center Por favor Si ellos trajeron A México aquí La Bastida Relatividad González Parás Digo Perdón Estoy hablando como ciudadano Y lo que pensamos Los ciudadanos Y lo veníamos discutiendo Oye ¿Qué anda haciendo ahí Clara Huchiman? Si andaba con Arturo Este El tipo este Del AFAD El papá de Luz María Alcalde Arturo Alcalde Justiniani Y Clara Huchiman Era parte de los grupos Comunistas Que se infiltraron En empresas Para hacer huelgas Locas Lo sabemos muy bien Yo entiendo Que ustedes tengan Su opinión De distintas personas Yo no me quiero Confrontar con otras Personales Quiero confrontar Ideas Yo lo entiendo Tienes que jugar Ese proceso Yo lo entiendo Quiero digamos Que abramos Este debate De qué rumbo Debe tener México Eso es lo que yo quiero Yo respeto Ustedes pueden tener Su opinión De otros ejercicios Y demás Yo lo que digo Es ojalá y logremos Estás en Algún tipo de plataforma Donde participen Varias organizaciones Que nos inviten a O partidos O sea yo no entiendo Lo debería estar Haciendo un partido No lo está haciendo Que nos inviten a Contrastar ideas Y salir ya A recorrer el país Desde nuestra postura O sea yo insisto en eso Porque si no luego Me demandan Y ya no va a poder Ni decir No, no, no No te preocupes Quiero que sepan Que me demandaron Por opinar En la revocación Y me sancionaron Por decir que yo creía Que tenía Que irse Gobernante O sea increíble Pero así están Pues entonces Eso ya lo conocemos Si yo ya vi Que eso pasa Pues tengo que tener El cuidado Lo que les pido Es que me inviten En mi calidad de senador Y encantado de la vida Yo como ciudadano Y a mí ¿Quién me impide Hablar de economía? ¿Quién me impide Hablar de salud? ¿Quién me impide Hablar de seguridad? Nadie, ¿verdad? Muy bien Entonces yo encantado De la vida Este Esa es mi opinión Muy bien Está claro Si nos hemos preguntado En Frena ¿Por qué no has presentado Una denuncia penal Contra López? Porque ¿Quién controla El sistema de justicia En este paro? Entonces no hay que denunciar Si está contado No, sí Las hemos presentado Como grupo parlamentario Muchísimas Vi el comentario Hay un montón de denuncias Pero todas las tienen Arrumbadas Es la verdad Pero digo Pero hay que hacerlas Sin duda Si creemos en el Estado de Derecho Hay que hacerlas Sin duda Pero bueno Damián El punto para nosotros es Hay muchas en mi vida Contra el pasado régimen El grupo parlamentario Hemos presentado Un montón De acciones De constitucional De denuncias De todo Ahí están Hay una pregunta Que la gente quiere Que te hagamos El asunto del plan B Visto en la Suprema Corte De Justicia Donde sabemos Que no se completan Los ocho ministros Verdaderamente Que trabajan para México ¿Se puede tener Alguna esperanza? Claro Hay que hacerlo Ya se presentaron Las controversias Constitucionales Pero ¿Cuál es La perspectiva real? Y si está Loreta Está la Yasmín Rioboce Riobo la tesis Está la Margarita Ríos O sea Mira Yo creo Primero Mañana Se va a instalar El Senado Así es Y falta un pedazo De votarse Todavía de la reforma Ese pedazo Que falta de votarse La verdad es que Ese artículo Es positivo Que se voten O sea Que no estén Es el famoso artículo Que querían transferir votos En donde quería Morena Regalarle votos Al Verde El presidente Les puso un alto La verdad A los legisladores Que habían acordado eso Y al final Dieron marcha atrás Entonces Ese artículo Es positivo O sea Hay que votar a favor De que no quede ¿No? Está claro Es lo único que falta Ya publicado eso Hay que impugnarla Se impugnó La que ya se publicó Que es la de propaganda gubernamental Fáltala el resto Yo no confío en la corte No No se debe generalizar Pero El número suficiente De ministros y ministras Para impedir Que prosperen Las acciones De inconstitucionalidad No completamos los ocho No completamos los ocho No los completamos Desgraciadamente Porque Arturo Saldívar Sigue votando compañeros Arturo Saldívar Sigue votando Entonces Arturo Saldívar Es un lambistón Y él va a votar En favor de lo que López quiera Y tiene a Loreto Ortiz A Margarita Ríos Que es la empleada De Poncho Romo Y tiene también A la Jadmin Esquivel De Río Bo Que se río Y algunos se van cambiando Sí Ahí los María Pero bueno Nosotros Tiene que impugnar Yo esperaría Que al ser tan evidente Que eso es inconstitucional Se tiene que tumbar Ojalá Pero El actuar de la corte No me da confianza No De esos ministros Pero es algo que tenemos que hacer Yo sí creo Yo no conozco bien la postura Entiendo que hay visiones distintas De organizaciones distintas Y todo Yo sí creo que hay que hacerle sentir presión A la corte Ciudadano O sea Sí, claro La organización sabrá Entre más frente es mejor Que ciudadanos Se vayan mostrando De conformidad Ante la corte Si se llega a establecer Que es legal Que ojalá y que no No se mata al INE Pero sí se debilita Muy debilita Mira Sí se debilita Damián Nomás quiero terminar con algo Y si hay algún comentario Que quiera hacer De alguno de mis compañeros Pero Las hoy llamadas organizaciones De la sociedad civil Que así Rimbombantemente Se autoyaman Responden totalmente A lo que diga Marco Cortés Alito Moreno Y Jesús Zambrano Es decir No vemos en el panorama Ni a la Coparmex Ni siquiera a la Coparmex Ojo Que se atreva A salirse De lo que le va a marcar Alito Moreno Marco Cortés Jesús Zambrano Es lo que pensamos Estoy de acuerdo Y no Como estoy aquí Pues ya estamos A la cámara Yo quisiera Darle un giro al mensaje Pues O sea el chiste es Como le hacemos Para que todo el mundo Jale para el mismo lado Y eso es Yo he sido muy crítico Ustedes me han escuchado De la oposición Porque el que tengamos Ahorita la corte Que no está a la altura De las circunstancias Porque votaron aquí En el Senado Por dos terceras partes Nombrar a esos ministros Y como hizo Morena Si no tiene dos terceras partes Con votos de la oposición Por eso hay que estar Volvíense de allá Aquí Con el legislador A ver tú Damián Cepeda Viene una votación Tienes que votar bien Tú Pedrito Pérez No me importa Qué dice Quién sabe Que el dirigente No va a votar Va a votar el legislador Entonces Yo diría Pendientes Y tratar De sumarnos Aquellos que sí querrán Claro Hacer las cosas Esa es mi forma Porque si no Yo lo que no quisiera Es distraerme Como un conflicto Con otras personas Para mí Hay que ganar la Morena Pues Ese es mi objetivo Está perfecto Y aceptamos Que tú tengas Que manejar Esa es mi opinión Y tu narrativa La narrativa Es clara Es adecuada La que pagamos La nómina Sabemos Cómo trabaja La sociedad civil Ok ¿A poco creemos Que Emilio Álvarez y Casa Guadalupe Acosta Naranjo Beatriz Pagés Gustavo Madero No son los que manejan Ahí ¿Qué es lo que va a decir Diz que la Claudio X Y Gustavo Por favor Si lo ve hasta Mi nieto de 12 años Me dice Oye esos son títeres Si son títeres Perdón Pero ese no debe ser Tu narrativa Esa no es mi opinión Ya está claro Está bien Yo no más Tengo evidencias y hechos Yo estoy atendiendo Por muchísimo gusto No lo sabemos Damián Damián Pero tengo mis ideas propias Pues Claro Me va a tardar un mes En explicar No, no, no Ni tampoco quisiéramos No, no queremos No queremos Ningún monigote De candidato presidencial Por eso Enrique de la Madrid Está muerto Nació desde muerto ¿Va? O la Lili Tellez Que nació en Morena Y que dice que por Desopiniones personales Se distanció No por la ideología Castrochavista Por favor Es un caballo de Troya No más falta que aparezca Verán en Movimiento Ciudadano Con Dante Delgado Y que tenga cuatro jugadores Morena Porque van a querer meter A Ricardo Monreal Por el PT Pero bueno Y respetamos todo Damián Nosotros hacemos que las cosas sucedan Te agradecemos muchísimo A nombre de todos El habernos recibido Y sobre todo Y sobre todo sin tener agenda Eso habla del contacto Que tienes con la ciudadanía Y que claro Que siempre Nos respetaremos En el diálogo Escucharemos los puntos de vista Pero Frena Que no responde A los intereses De ningún partido político Ya tiene claro Que tenemos con quien Enfrentar a Morena Para acabarlo En el 2024 Gracias también Gracias también Gracias también Gracias Gracias